Más de las 607 tenemos prácticamente dos que estamos todavía en diálogo para que le repartan un bono. Las demás ya repartieron utilidad. Recuerden que la ley nos decía que hasta el 30 de mayo la utilidad se adelantó a los primeros días de mayo. Entonces, de los primeros 15 días de la última semana de abril al 10 de mayo, se repartió ya prácticamente el 99% de utilidades en Puebla. Fueron cantidades multimillonarias. Y hoy y mañana estamos viendo la declaración fiscal de dos empresas de las ramas automotrices que ya anunciaron que se duplicaron las utilidades.